Hola, bienvenido. Yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una damahuana. En algunos países se les llama botellón y también garrafa. La vamos a decorar de una forma súper fácil pero preciosa. Quédate a verlo. Para empezar lo voy a pintar con este color violeta claro de pintura a la tiza. Ya sabéis que esta pintura no necesita imprimación así que vamos a pintar directamente sobre la botella. En el caso que no tengas pintura a la tiza puedes aplicar primero una capa de gesso o imprimación sobre toda la botella, sobre la parte del cristal y sobre la parte del cartón. Y después pintas por encima del gesso cuando se haya secado con pintura acrílica del color que más te guste. Vamos a pintar toda la damahuana y la vamos a dejar secar. Ya se ha secado como veis. Ha quedado un color muy bonito y ahora con pintura a la tiza en color blanco y la técnica del pincel seco vamos a aplicar un poco de pintura. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en aplicar muy poquita pintura. Descargamos el pincel y dejamos simplemente una pequeña sombra de la pintura. Muy poquita. Esto también podéis hacerlo con pintura acrílica de color blanco. El aplicar esta pintura blanca es para aclarar un poco ya que vamos a poner decoupage y tenemos que tener una base blanca o lo más clarita posible para que los colores de la servilleta se vean bien. Esta servilleta es una de mis favoritas aunque ya no se encuentra fácilmente porque está descatalogada pero es una preciosidad. Así que como me quedaba esta media servilleta la voy a utilizar para decorar mi damahuana. Quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua voy a recortar la silueta de las flores. Ya sabéis, humedeciendo y rompiendo por donde queremos recortar. Últimamente estoy utilizando un pincel como este que veis en la imagen que tiene depósito de agua y es mucho más cómodo para esta tarea. Pero podéis utilizar un pincel normal y un poquito de agua. Ya tengo recortadas las flores y con pegamento para decoupage las voy a pegar. El secreto para pegar el decoupage, para hacer decoupage, es que utilicéis un buen pincel. Un pincel ancho y plano. Vamos a ir aplicando el pegamento suavemente por encima de la servilleta y vamos a empezar desde abajo, que veis que hay como una especie de surcos, hacia arriba. Es normal que en la parte curva, en esta que estoy haciendo ahora, te quede alguna arruga por la forma de la botella, pero eso no pasa nada. Voy a pegar un ramo de flores por delante y otro por detrás. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a continuar con el siguiente paso. He escogido una pintura acrílica de un color en una gama más alta del que he utilizado para la base. Es decir, si cogí violeta claro, pues este es un violeta más oscurito. Es pintura acrílica. Y ahora vamos a hacer un efecto marmolado. Con un pincel finito voy a pintar algunas rayas, pero de forma irregular. Digamos que un poco en zig-zag. Estas rayas tienen que ir un poco cargadas de pintura. No vayáis a quedar cortas. Con una toallita de bebé voy empujando suavemente y como veis se va creando una especie de marmolado. Con el pico de la toallita voy empujando como si quisiera subir la raya hacia arriba. Y veis que queda la raya que he pintado, pero con una especie de degradado conforme vamos bajando. Y volvemos a hacer lo mismo. Pintamos otra raya en diferente dirección y con la toallita de bebé voy empujando la pintura. Suavemente, como si quisiera cambiar de sitio la raya. De esta manera se va creando otra raya de efecto marmolado. Vamos a cubrir toda la parte que no tiene decoupage con rayas en diferentes direcciones. Bueno, vamos a ir decorando toda la parte de arriba de la botella con rayas de estas difuminadas de efecto marmolado. Ya veis que es súper fácil. Aprovecho para decirte que si estás viendo este vídeo desde Facebook, tienes este mismo vídeo con la lista de materiales en mi canal de YouTube. Y si ves el vídeo desde YouTube, en la cajita de información del vídeo tienes el enlace a todos los materiales. Y además un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Con la misma pintura en color violeta, además del marmolado, he pintado el tapón de arriba. Ahora voy a aplicar una capa de barniz satinado. Con esta capa de barniz protegemos nuestro trabajo, le damos un poquito de brillo y nos durará mucho más tiempo. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, dale a like, comparte este vídeo en tus redes sociales para que así llegue a mucha más gente. Y nada más, me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!